Bienvenidos a esta nueva presentación, yo soy la doctora Silvana Ciardulo y aquí vamos a hablar de la radiografía de columna, es un tutorial paso a paso para estudiantes de medicina La patología de la columna vertebral tiene una alta prevalencia en la población general y es uno de los motivos más frecuentes de consulta clínica La radiografía de columna es un examen que tiene amplia disponibilidad y bajo costo y por estos motivos sigue siendo el método de elección para iniciar el algoritmo diagnóstico en estos pacientes En la emergencia, en pacientes con politraumatismo y en los pacientes que presentan dolor lumbar y síntomas de alarma asociados Conviene establecer un sistema de lectura en la evaluación de las imágenes Para aprovechar este tutorial deberías recordar la anatomía normal de la columna vertebral y las posiciones y proyecciones en radiología, específicamente en columna ¿Qué vas a aprender? Una sistemática de lectura de la radiografía de columna En esta guía vamos a presentar un paso a paso En primer término la identificación, en segundo término la calidad de la radiografía y el tercer paso es el sistema de lectura Primer paso, identificación Lo vamos a resolver respondiendo 5 preguntas como vimos ya en otros tutoriales Las 5 preguntas están tomadas de la literatura anglosajona Comienzan con la letra W Y la traducción al español sería ¿Quién? ¿Quién es el paciente? ¿Qué? ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué queremos ver? ¿Dónde? ¿Dónde se toman las radiografías? Si es un paciente ambulatorio En la sala de emergencias En la unidad de cuidados intensivos ¿Cuándo? ¿El momento en el que se tomó el examen? ¿En qué situación estaba el paciente? ¿Y por qué? ¿Por qué se pide el examen? ¿Qué se está buscando? En general los datos filiatorios del paciente se encuentran en la esquina superior izquierda de las radiografías Y cuando usamos un soporte técnico cuando estamos mirando radiografías digitales También se encuentran en este mismo lugar Así que deberíamos comenzar el examen por la esquina superior izquierda Antes de mirar las imágenes En el segundo paso vamos a revisar la calidad de la radiografía Vamos a ver el aspecto general Si la radiografía realmente es de buena calidad Nos va a permitir evaluar todas las estructuras que necesitamos ver Dentro de la calidad vamos a revisar ciertos criterios técnicos Como la posición, la rotación Que sería también uno de los aspectos de la posición Y la exposición En cuanto a la posición Nos tenemos que asegurar de ver Todas las estructuras que tenemos que evaluar Por ejemplo Acá a la derecha tenemos una radiografía de columna cervical Fíjense que Están numerados los cuerpos vertebrales Y está incluido el cuerpo de la primera vértebra dorsal Es importante que este segmento se visualice En la incidencia lateral de la columna cervical Recordemos que Dentro del posicionamiento del paciente Además de Las dos proyecciones habituales Que son el frente o antero-posterior Y el perfil o lateral Se pueden realizar otras incidencias adicionales Como por ejemplo las incidencias oblicuas Y en este caso lo que tenemos son Proyecciones dinámicas A la izquierda la tenemos en flexión A la derecha en extensión Fíjense que tiene una leyenda Cada una de las radiografías Porque generalmente el técnico radiólogo Deja constancia De estos posicionamientos Para que el médico que no estuvo Durante la realización del examen Tenga conocimiento de cómo se toman las radiografías En cuanto a la rotación Acá Lo que estoy mostrando Son incidencias oblicuas De la columna lumbar Que se usan para evaluar Las estructuras del Arco posterior De un lado y del otro En este caso por ejemplo Si el paciente no está colocado Correctamente a 45 grados En posición oblicua a 45 grados No se van a poder evaluar Todas las estructuras correctamente También puede pasar Que en la incidencia de perfil El paciente esté mal ubicado Y entonces en lugar de ver Por ejemplo Una sola línea del muro posterior Lo veamos como una doble línea Y se puede confundir con patología O en el caso de una rotación cráneo-caudal En lugar de ver una sola línea Que representa los platillos vertebrales Lo vamos a ver como un óvalo Porque vamos a ver El que está más próximo Al receptor Y el que está más alejado Vamos a ver dos líneas en vez de una En cuanto a la exposición Como ya mencionamos en otros tutoriales Si la placa está sobreexpuesta Va a ser muy oscura Si está subexpuesta Va a ser muy clara Y esto Nos va a dificultar La evaluación De algunas estructuras Esto es menos frecuente En las radiografías digitales Se ve más en radiografías analógicas En el tercer paso Vamos a ver un sistema de lectura Para recordar más fácilmente Los aspectos que tenemos que evaluar En la radiografía de columna Vamos a usar una mnemotecnia Que también está tomada De la literatura anglosajona Como ven acá Es la primera letra De algunas palabras Y son las tres primeras letras Del abecedario ABC Y termina con una S En la letra A Vamos a ver alineación En la letra B Vamos a evaluar Las estructuras óseas La letra C Representa cartílago En este caso Espacios articulares Incluidos los espacios intervertebrales Y la S Representa las partes blandas En cuanto a la alineación Una forma sencilla de evaluarla Es trazar las tres líneas Que vemos en la radiografía Con color naranja La línea vertebral anterior Se traza siguiendo el borde anterior De los cuerpos vertebrales En color azul Tenemos la línea vertebral posterior La vamos a trazar Siguiendo el borde posterior De los cuerpos vertebrales Y la última es la línea espinolaminal Está dibujada en color verde Y se traza a través de la base De las apófisis espinosas Estas líneas tienen que ser suaves y continuas Si existe alguna alteración En el trayecto de estas líneas Puede estar indicando Una lesión importante Los elementos cápsulos ligamentarios Y también puede incluir lesión De elementos óseos En la letra B Vamos a evaluar entonces Las estructuras óseas Podemos hacerlo de anterior a posterior Y vamos a evaluar primero Los cuerpos vertebrales Que tengan la configuración habitual Generalmente son rectangulares En color azul Tenemos las apófisis articulares En blanco Las láminas Y en verde Las apófisis espinosas En todos los casos Vamos a evaluar Que la córtica sea continua Y que la densidad del hueso Sea normal Con la letra C Habíamos dicho que evaluamos El cartílago El cartílago Como los discos intervertebrales Son radiotransparentes Entonces Lo que vamos a evaluar acá En realidad Son los espacios Entre las vértebras Que están marcados En color naranja Lo más frecuente Lo más habitual Es ver una reducción Del espacio intervertebral Secundario a Patología degenerativa En algunos casos En pacientes con politraumatismo Por ejemplo También puede haber Un aumento Del espacio articular En cuanto a las partes blandas Acá les voy a mostrar La radiografía cervical En proyección lateral Donde se han establecido Medidas máximas Para los tejidos blandos En los distintos niveles En el nivel de El arco anterior Del atrás De 10 milímetros Perdón De C4 a C5 Debería medir 5 a 7 milímetros Y de C5 a C7 22 milímetros Un aumento De las partes blandas Nos está indicando Una patología Por ejemplo Una colección Vamos a pensar En una colección hemática En un paciente Que ha tenido un traumatismo O puede haber también Procesos infecciosos Esto lo vamos a evaluar En el contexto clínico Del paciente Vamos a ver Un par de ejemplos En esta radiografía De columna lumbar ¿Cuál sería La alteración dominante? La principal alteración Es la De la alineación Para verla En una radiografía De frente Lo que vamos a buscar Son las apófisis espinosas Vemos acá Que las apófisis espinosas No solo Presentan Una curva Hacia la izquierda Sino que además No se mantienen En su posición En la línea media Entonces En este paciente Lo que vamos a describir Es una rotoescoliosis Lumbar Dextroconcava Acá tenemos Otro ejemplo Esto es una radiografía De columna cervical De perfil ¿Cuál te parece Que es la alteración Dominante? En este caso Tenemos un proceso Degenerativo A la altura De C5 y C6 Vamos a ver Que el espacio Intervertebral Está reducido De altura Y también tenemos Una alteración En las estructuras Óseas Tanto De la densidad Vemos que Es mayor La densidad Sobre todo Próxima A las Plataformas Vertebrales Sino que además También Hay procesos Productivos Hay osteofitos Son característicos De los procesos Degenerativos De la columna En los procesos En las primeras Radiografías Que vas a evaluar Te puede ayudar Tener una lista De comprobación Con todos los aspectos Que hemos revisado Siempre 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 En primer término Revisar La identificación Los datos Filiatorios Del paciente Para asegurarnos De que estamos Viendo las imágenes De nuestro paciente A través De las cinco Preguntas Quién Qué Cuándo Dónde Y por qué En segundo caso Vamos a revisar La calidad Vamos a ver El aspecto General De las imágenes Y revisar La calidad La posición La rotación Y la exposición Y el tercer paso Si Ya vamos a evaluar Específicamente Las imágenes Con una Mnemotecnia ABCS Vamos a revisar La alineación Las estructuras Óseas Los espacios Articulares Y las partes Blandas Es importante Que recuerdes Que La radiografía De columna Puede ser Normal En pacientes Con lesiones Importantes De partes Blandas Y de médula Espinal La radiografía Tiene un bajo Rendimiento En la evaluación De partes blandas Y la médula Espinal Directamente No la podemos Ver También Es bueno Recordar Que si la historia Clínica O el examen Del paciente Nos sugieren Una lesión Por ejemplo Si el paciente Persiste Con un síndrome Doloroso Es bueno Mantenerlo En observación Y Le vamos a Indicar Una nueva Radiografía Antes De darle El alta Gracias Gracias por llegar Hasta acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video